Antony, ¿qué piensas tú cuando escribes tus canciones? ¿Qué le pasa a Fernando Antony Ríos? En la mayor fuente de inspiración que puede existir, ya lo dijo el maestro Cortés, en una breve forma de mujer, la vida. ¿Qué tienen las mujeres? ¿Tendrá que venir alguien que tenga más capacidad de raciocinio que yo para poder explicarlo? Pero de que los tienen, los tienen. ¿Cuál ha sido la que más o las de tantas que has tenido te ha marcado? Que tú has dicho, este es mi himno, esta es mía, mía, que la gente la escuche y dice, eso es Antony Ríos. Mi mejor canción se llama Z. La Z. Sí, mi mejor canción. Y ¿sabes por qué? Porque yo le oí una vez a don Pedro Flores que dijo que las canciones deberían ser como las novelas, que comienzan la historia, se desarrollan y luego terminan, pero dejan dicho un mensaje. ¿Qué le falta a Antony Ríos? Bueno, como si es falta existencial, me falta hacer algo realmente bueno y que se recuerde luego por la gente que ha hecho tanto por mí. Porque me han dado los 43 años artísticos mejor vividos de la República Dominicana. Eso es importante, Antony. No puedo hablar contigo sin mencionarte dos cosas. No sé. Mira la malicia. No sé. Mira la malicia. Hablando de las mujeres, Antony, hay una mujer que yo me he identificado mucho con ella y con lo que, digo pasó, porque pasó por tu vida y que todos los dominicanos, mucha gente en el mundo sabe de esa relación que existió. Que el otro día estaban en un espectáculo cantando, que volvieron a revivir esos duetos y ese tipo de cosas. Yolandita Monge, háblame un poquito de eso. Hace apenas seis días yo estaba sentada ahí donde tú estás. Qué honor. Porque ella tiene problemas con su garganta y los otorrinolaringólogos de Puerto Rico no la encontraban y entonces yo lo llevé donde no, el doctor Ruiz Encarnación del Centro de Otorrinolaringología de aquí. Y le digo, usted lo que tiene es simplemente cansancio de hacer un poquito de terapia de habla. Y yo porque yo me ponía a hablar con ella y la sentía. Ella como triste, como yéndose. La persona que yo conocía llena de vida. Él siempre tenía una cosa hasta que se untó con el doctor de Encarnación. Y ahí está más contenta que una pascua y sabe que vuelve a cantar y porque no, ella lo que, la tenía la voz un poco cansada. Desde el figurante de Yolanda cantando que tenía once años, doce años. Y en realidad no tenía nada. Un problema de que ella pensaba que estaba acabada. y la pusimos, la pusimos no, la puso el médico, le recomendó a las personas que pueden hacerlo en Puerto Rico con la cooperación del marido de Yolanda, que es uno de los hombres más inteligentes que yo conozco. Y creo que vamos a tener Yolanda para el rato. Eso es muy bueno. Y otra de las preguntas, es algo que mucha gente, la gente conoce mucho de ti, Anthony. Y no sé, como la gente sabe que Ando en el Río tiene muchos hijos. Algo que es, para mí, curiosidad mía, que siempre llevas ropa negra. Tú sabes, yo, esta es la primera vez que lo voy a decir así en público. Cuando yo nací, murió mi vergüenza. Al quedarme sin vergüenza, decidí guardarle el luto eterno. ¡Wow! ¡No relajes! No, pero tú te creas una cosa más grande. Que al nacer tú, muera algo tan importante como la vergüenza. Eres un sinvergüenza. ¡Exacto! Huérfano de vergüenza. Hablando de la vergüenza, Anthony, la vida te ha presentado varios episodios, ya sea para cantar, para hacer muchos tipos de cosas, hacer humor. Y ahora se te ha dado la oportunidad de actuar, aunque ya has actuado anteriormente en películas. Háblame de tu experiencia en la película Vamos de Robo. Yo había actuado en el cine con Luisito, pero 6, 7 minutos. Pero ahora fue 42 días de filmación. ¡Wow! Y déjame decirte que es una experiencia gratificante. ¡Qué chulo, Anthony! Una persona que te conoce desde hace mucho me dijo que tú en tu juventud y en tu tiempo libre, se podría así decir, que tú no eras fácil al volante de un bote. Si te digo algo importante, algo importante respecto a los botes, los botes, yo lo heredo, mi abuelo era pescador también. Papá siempre tenía un botecito claro, un cayuquito de remo y eso. Pero en lo que después que me hice artista, que comencé a vivir de la costilla de la gente, siempre he tenido un botecito. Pero lo que realmente, después de las mujeres, claro, que más me ha divertido son los aviones, los botes y los fobios. Y ya eres de Villa. Yo soy mayor de los bomberos a mucha honra. E hijo adoptivo, como tú puedes enseñar allí, de Villa. Aparte del cariño indeleble que tengo con Sergio. O sea, yo soy maravilloso como artista, como persona. Andrés, me ha encantado compartir contigo todas esas vivencias, ocurrencias tuyas, que creo que queda mucho de ti para seguir haciendo maldades. Tienes la carita como de maldaoso tú. No, bueno, no es por hablar bien de mí, pero eso es cierto. Y no es realmente la maldad, si no, no coges la vida con ese sentido de seriedad. Para mí la seriedad no es tener la cara como un machete, la seriedad es cumplir, mira como tú estás cumpliendo con lo que te trazaste tú misma. Y mira con la elegancia, no solo la elegancia que lo has hecho, sino contenta, pero tú te imaginas que tú, yo no hubiera respondido si tú vienes y dices, es verdad que... ¿Por qué te dicen kinder? Porque se puede ser serio sin ponerse la cara en machete. Porque las serias, las mujeres serias, ya a mí me dan pena. ¿Qué? Pues sí. Si tú fueras seria, yo no sé si tú eres. Ah, claro. El público que lo juzgue. Yo espero que tú no seas seria, porque a las serias les da ganas de hacer lo mismo que hacen las bandidas, pero no se atreven. Bueno, yo misma no me voy a denominar, porque el serio, el que dice que es serio, no es serio nada. Y algo, por ejemplo, Marlene, déjame decirte, lo más importante que tienes es tú mismo. Tu mundo gira con la lubricación de su veje. Lo que a ti te gusta hacer es el aceite que permite que se muera bien. Lo que tú puedas hacer, sin importar a cuántas personas molestes, hazlo. Porque cuando te muera, la que se va es Marlene. Me llevaré tu consejo, Antony. Sé tú primero, tú después, y tú después. Gracias, Antony. Mil gracias por recibirnos en tu casa, por compartir con nosotros y con ese público de extremo, extremo. Pero antes de despedir, tienes que cantar un poquito. Yo sé que ya después que tú estás relajado en tu casa, con la brisita del río y eso. En este mundo traidor, nada es verdad, ni es mentira, todo es según el color, el cristal con que tú miras. ¡Bravo! Gracias, Antony. Gracias a ustedes por estar ahí y conocer un poquito más de la vida de los famosos en Famosos. Al extremo será hasta la próxima. ¡Gracias!